Bueno, me vas a tener que dar una manita acá porque igual estoy bien oxidado. Si estaba oxidado en el 1, acá sí que estoy verdaderamente oxidado. Así que nos van a ayudar dos bots. Ojo, hay que cuidarse mucho que no nos lancen fuera porque hay que esperar a revivir. Si no me equivoco, ya, ahí aparecemos. Si no me equivoco, esto está jodido. Empezamos a botar las cosas si no me equivoco. Yo prefiero esta otra. Ya, para ir resumiendo, esto es el Tank Challenge. Son 10 tanks que tenemos que ir matando. A medida que vayan pasando los tanks van aumentando la dificultad. No, esta no. No, esta no. No, esto no. Armas. ¿Cuántas armas tenés? Yo tengo el laser, pero esta. El láser sacaste bien. Se te va a preguntar. ¿Y la explosión no hay? No, esta no es más adelante. Sí, vea. Eso es algo recuerdo. Entonces empieza a aparecer de a un tank, después de a dos, de a tres, cada uno, hasta llegar a los 10. Llegando a los 10 tanks, nos viene a rescatar un helicóptero. Sí, para el que no sabe. Dice, está jugando. Gracias. Ah, ya. Bueno, hay una amiga que dice que gracias por la invitación. Ya. ¿Estamos ok? ¿Qué falta para que empiecen? Activarlo. ¿Le activo? Dale. Dale. Ahora vino no solo, no hay tantos problemas. Tengo una pistolita. Ah, está en la escalera. Estoy buscando en la escalera. Ah, habrá aquí uno solo, así que es más fácil. Primer tanque fácil. Y murió. Este es fácil, el primer tanque. Después se empieza a poner difícil. Acá están las... La explosía. Esperad todos. Va la explosía. Bien, botiquín. No, botiquín, botiquín. Parece que aún hay esperanza, ¿eh? Vamos a conseguirlo, chavales. A ver. Escucho, pero no veo. Ahí está. Uy, ¿dónde están los dos? Ya. Dice que tengo alas explosivas. Ahí murió. No, no, no. No, no, no. Cargando. No, no. Más allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡No! ¡Dalon! Te confié Ya Vamos a... La acertengo Me falta la... ¿Cuál arma estás usando? Nos servirán La sniper Ah, ya Excelente ¿Dónde está? Mira, acá hay una... Un resucitador Si moremos justamente nos podemos resucitar, así que... Pero igual, hay que tener cuidado acá con los tanks Ya ellos pesan el segundo piso ya Si quedan los tres se ponen más difícil De hecho, los podemos quemar Muere, desgraciado Murió Uy, me están tragando a mí los boludos ¡Cuidado! ¡Granada! Oh, desgraciado Mira, el bot se arriesgó, mira Se sacrifica por el equipo ¡No! ¡Me caí! Muere, desgraciado ¡Moriste, güey! ¡No me disparen! ¡Cúbreme! ¡Boludo! Ese... ¡Ese bot! A ver... Yo te estoy con la mitad ¡Ah, pistola, pistola, pistola! Bien, está mejor ¡Balas, balas, balas, balas! ¿Dónde están las balas? Ahí está Ahí está ¡Tank! ¡Tank! ¡Viene atrás de nosotros! ¡Viene por ahí! ¡Ahora vienen de a cuatro! ¡Vienen de a cuatro! Igual la misma técnica De lejos ¿Qué tal tan? ¡Malas, el bot se me cruzó justo! ¡Muy bien, murió! ¿Por qué me siguen a mí los bot ahora? Están compensándose Cuidado con los otros que van a aparecer ahí ¡Murió! ¡Ah, lo bueno es que le aparece la barra a iría, eh! ¡Murió! ¡Que a uno, creo! ¡Vale! ¿Están listos? ¡Eso fue todo! ¡Un botiquín! Ya, a ver... ¡Esperad! ¡Hay armas! ¡Gracias! ¡Bien! Quiero la incendiaria Con eso los voy quemando Y van muriendo rápido Bien, ahora cinco Se supone que... Se supone que es más difícil Si, ahora más difícil Si no, la ponemos más difícil después ¡Más difícil después! ¡Más todavía! A ver... ¡¿Dónde está?! ¡Uy! Pensé que venían los... De esta desgracia Me siguen a... Me siguen a mí los bots ¡Vale! ¡Escucho, escucho por acá! ¡Aaah! ¡Oh, lo mandó a volar ese! ¡Váse por acá! ¡Miren, los quemé! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Come, come, come! ¡Oh, lol! ¡Ah, lol! ¡Muere! ¡Que más desgraciado! ¡Murió, murió, murió, murió! ¿Dónde está el otro? ¡Aísame si estás en peligro! ¿Dónde están los veo? ¡Ah, está arriba, está arriba, está arriba! ¡Acá viene bajando! ¡Murió, murió! ¿No hay más? No hay más Bien, subamos Ahí pongo encendiones Ya, espera, deja curarme el primero No uso... ¡No me gusta hacer botiquín! No sé qué hay que curarse ¿Y a cuántos quedan? Bien, estamos en la mitad ya Vamos a... ¡Botiquín! ¡No, botiquín, dije! Ahí sí Perfecto, encendiaría ahí ¡Píldora, píldora! ¡Unas píldoras! ¿Dónde está? No lo veo, desgraciado ¡Esta cosa desgraciado me sigue! ¡No me sigue! ¡No me sigue! ¡No me sigue! ¡Zone! ¡Roba cámaras! ¡No me sigue! ¡Uh! ¡No me sigue! ¡No me sigue! ¡Muy bien, murió! ¡Me viene uno! ¡Oso! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Calcule mal! ¡Ahora! ¡Ayúdeme de gracioso! ¡Vos me está matando! ¡Bien! ¡Gracias vos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Dios te lo pague! ¡Ya! Me voy a poner en serio un poco. ¡Vale! ¡Vale acá no más! ¡Uy! ¡Que está quemando acá! ¡Me quemó! No hay problema. No hay problema. ¡Tengo problemas! ¡Murió! 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 ¡Tengo problemas! ¡Murió! ¡Estamos en el round 7! ¡O sea pasamos al 8! ¡Munición! ¡Ahora cuando sea 9 va a ser más difícil! ¡Uy! ¡No agarré el molo todo! ¡Me di cuenta! ¿No le agarraste molo? ¿Cuánto que tenías? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo sí agarré el molo! ¿Cuánto vengan? ¡Dos me avisa para tirarle molo! ¡Que no veo nada acá! ¡Ah! ¡Están abajo! ¡Están ahí abajo! ¡Degraciado! ¡Me está disparando a mí! ¡Bien! ¡Es lo que me! ¡No! ¡Desfibrador! ¡Ahí está arriba! ¡Vale! Aparece por detrás. ¡Degraciado ya! ¡Ah! ¡Por lo menos se repartieron los bots! ¡Ah! ¡Lol! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Esa es la idea! ¡Se escucha raro con esto! ¡Con la... ¡Con tan! ¡Están atrás! ¡Lo sentí! ¡No! ¡No! ¡Desgraciado! ¡Sentí justo con el que venía atrás! ¡No! ¡Desgraciado! ¡Me muero! ¡No! ¡Desgraciado! ¡A ver si me acaso a esconder por acá! ¡A ver si me acaso a esconder por acá! ¡Bien! ¡Excelente! ¡No! ¡Boluda! ¡Desgraciado! ¡Descansa justo! ¡Tengo entendido que acá en el 2! ¡Tú dejando el espacio apretado! ¡No te quedas colgando! ¿Cierto? ¿Valeis ayudarme aquí? Creo. Voy a poner grit. Con este sonido de los... ¡Ayudadme! ¿Cuántos quedan esos dos? ¿Cierto? Mira, falta una molo, no hay molo. No, no olvides de agarrar. Pero creo que me quedan mucho mola. ¿Me oís? ¿Cuando es que de uno me rescatas? Porque si los mata los dos... No se activa sola, ¿cierto? A ver si me acuerde ya. ¡Necesito ayuda aquí! ¡Me muero! ¡Bill se va a morir! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Mátalo! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Tayunton que mueren! ¡No! ¡Se me lata! ¡Anda! ¡Cubrierte! 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 ¡Me voy a tener que esconderte! ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Cúrate! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Ayuda! ¡Estoy aguanto poco! ¡Estoy aguanto poco! ¡Escórate! No sé si de abajo me puedes levantar. ¡Necesito ayuda! ¡Ahí sí! ¡Me muero! ¡No voy a tener! ¡Ayudate! ¡Sesenta! ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cincuenta y uno! ¡Oh! ¡Me va bajando de tres! ¡Cuenta y ocho! ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y dos! ¡Treinta y nueve! ¡Treinta y seis! ¡Treinta y tres! ¡Treinta! ¿Dónde están los tangs? Y decir los zombies. ¡Ahora sí! ¡Uuuh! ¡18 justo! ¡Gracias! ¡Ahí sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tengo nada! ¡Un disp... ¡Un suspirito me muero! ¡Un suspirito! ¡Un suspirito! ¡Un suspirito! ¡Un suspirito! ¡Un suspirito! ¡Lo maté! ¡Ja ja! ¡Bien! ¡Murió! ¿Y ahora cómo me bajo de acá? ¡Ah! ¡La escalera! ¡Baja y curate ahora! ¡Antes que parezcan de vuelta! ¡Sí! ¡Nos vendrán! ¡Hay que revivir a los bots! ¡O los dejamos nomás! ¡Bate! ¡Nos servirán! ¿Se pueden revivir o no? ¡Riviramos los bots! ¡Esperad! ¡No me vi a alguno así que tengo que nos acude! ¡Sí! ¡Sos la carnada! ¡Hay armas! ¡Hay molos sí! ¡Cogeré todo lo que pueda! ¿Dónde están los bots? ¡Acá hay uno! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Lázaro! ¡Uf! ¡Bien! ¡No fue en falta! ¡Gracias! ¡Ahí ya empezó! ¡Sí! ¡Por eso me apuré! ¡Estos piensan son estas cosas! ¿Cuántos genes estamos en? ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Oh! ¡Vale! ¡Acá aparecen por atrás y no te avisan! ¡Qué gracia! ¡Dale la vuelta por acá! ¡Más seguro! ¡Bacana! ¡Tienes como subir! ¡Ah no! ¡Hay que revivir a los dos! ¡Ayuda! ¡El caricias una manita! ¡Tienes como físico! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Cuelvo a tierra! ¡Aww! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Te podré adelantar de abajo, ¿no? No, no te puedo ¿No? ¿Seguro? Está muy abajo ¡No, boludo! ¡Ah, la mole, la mole, la mole! ¡No! 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 ¡Granada! ¡Tag! ¡Incuentro! ¡Noooo! ¡Lol! Me apareció encima, quería hacer el baile ¡Ah! Entró Molinar, no lo vi! ¡Munición! Me esconde en ellos solo caminando para atrás Me serán útiles ¡Bienvenido Molinar! No me di cuenta cuando entraste ¡Arma, arma, arma! ¡No, no! ¡No se cierre, no se cierre! Bueno Bueno, esta parte la vamos a editar ¡Ya! ¡No! ¡Ah, pensamos todo de nuevo! Bueno, entonces no hay que editar nada ¡Pistola, pistola! ¡Pistola, pistola! La tumba me la cabezo solo Me va resbalando, eh! ¡Uy, ahí vamos re bien! ¡Ahí vamos re bien! ¡Yo morí con la sal y me mato solo! Bueno, ahí vamos bien Bueno, ahí vamos bien ¡Ready! ¡Bienvenido Molinar! ¿Franco o no Molinar? ¿Se hablará? Ya no nos escucha porque estamos con el reporte Se acerca el final de la pesadilla Ahí viene uno Bueno, uno solo ¡Cúbreme Francis! ¡Tú eres mi muro Francis! ¡Munición! Creo que es Franco Creo que se llama Franco Si mal no recuerdo ¡Tenemos Molotops! ¡Nos servirán! ¡Munición! No, no me vio No me vio el comentario Bueno ¡DEMOLE WEY! ¡Ahora sí la tenemos que pasar! ¡Fue un calentamiento lo anterior! ¡Jajaja! ¡Ah, murió! ¿Y el otro? Lo escucho pero no lo veo ¿Viene acá o no? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Hasta acá! ¡Ah, LOL! ¡Vale, boludo! Lo he reventado Lo he reventado ¡Recargando! ¡Muy bueno! Ya, a ver... Según estuve viendo las estadísticas El arma que más daño le hace a los tanks es la de acá La de acá La de acá que tengo ahora Esta Sí, eso ¡Miradita! ¡No va a estar! Justamente la AK le hace más daño ¿Ves? Me viene el otro ahora ¡No! ¡Me llegó a mí! Eso, que no voy a abrir a mí la suerte Porque incluso me pasó ¡Oh, casi me caigo! ¡Muere, desgraciado! Esto es... ¿Va? Ahí está ¿Va la explosiva? Creo, eh Sí, ahí va la explosiva ¡Incendiaria! ¡Viene esa que yo quiero! ¡Excelente! Esto es... ¡Oh, tan rápido! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Ah, qué tal! ¿Por qué no tenía tu botiquín? ¡Ah, sí lo tenía! La verdad es que le había recogido la incendiaria ¿Cuánta? ¡Ah, ya le dispararon ya! ¡Muyo! ¡No se me cruces, wey! ¡Muere! ¡Muere, boludo! ¡Muere, boludo! ¡Muere, boludo! ¡Muere, boludo! ¡Muere! ¡Muere, bim! ¡Ah, no! ¡Que a uno, que a uno! ¿Dónde está? ¿sabes que son cuatro? ¡Noooo! ¡Me está recorralando! ¡Me dispara! Creo que te disparé algo más que el tan... ¡Sí, parece! ¡Me están matando ustedes! ¡Habla de municiones! Ya tenemos... ¿Y si cambio esta pistola? No, hasta no, prefiero la chiquitita Más acción Lo malo que a la chiquitita no le puedo... ¡Ah, láser, láser! No le puedo dar... No, no, le puedo dar puntero láser Necesito balas Balas, 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 balas No, no, no cargo Ah, sí Ah, está, lo escucho ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, acá se pone más seria la cosa! ¡Uh, viene uno por acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Dale que me disparo! ¡Ah! ¡Es un orden de tank! ¡Piedad yo! ¡Un tank me viene! ¡Ah, Molina cayó! ¡Uh, bajo acá! ¡Vamos a bajar por otro down! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡El bot se cayó! ¿Qué será? Voy a ayudarlo Yo, yo, yo Yo lo ayudo ¡Tengo problemas! ¡Munición! ¡Uh, uh! ¡Bot estúpido! ¡Ahora una mano aquí! ¡Ah, me viene el tank! ¡Murió! ¡Vamos! ¡Hay que levantarse! ¡Me vendría bien una mano! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Esto debería aguantar hasta que estemos a salvo! ¡Cúrate, güey! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que llegue a... ¡Ah, no! ¡Acá tengo! ¡Munición! ¡Molo! ¡No hay molo ahí! ¡Maya molo no! ¡Ah! ¡Alcanzo! ¡No! ¡No alcanzo a subir! ¡Junto el tank viene ahí! ¡TANK! ¡Opa! ¡Murió! ¡Uno muerto! ¡Y viene un tank acá! ¡Me salvando! ¡No me bajo acá! ¡Levanta, levanta! ¡No! ¡Vos no me los traigas por acá! ¡Estúpido buff! ¡No me los traigas por acá! ¡No! ¡No! ¡No tengo botiquín! ¡No tengo botiquín! ¡Afuera! 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 ¡Desgraciado! ¡Corre por tu vida! ¡Aaah! Hay que pararla que no está quemado No tengo como curarme Me salvé de una Bien ¿Que a uno solo? Estuve cerca, estuve cerca Bien ¡Aaah! ¡Me caí! Bueno, estaba con la P así que Francis está con uno de vida ¡Necesitamos botiquín! Oh, obrigado Gracias, gracias No sé como me la vi cerca Estuve a punto, me tenía como tres atrás Gracias, tenemos una Hay que botar cosas A ver No sé, ahí está Esperad Esperad todos ¡Armas aquí! Ahí está Ahora sí Estamos armaditos Sí, estamos armaditos ¡Los dientes! ¡Vamos, vamos! ¿Y Francis no se curó? Boludo ¡Vamos! ¡Dios, estoy fatal! Ven, Francis Te curo porque tú me ayudaste Tú fuiste la carnada, wey Eso Fuiste de mucha ayuda Por favor No se intercambienten Otro, otro, otro ¡Vamos, vamos! estamos por pasarla, estamos por pasarla, nos falta poco, nos falta poco lo que hay que hacer es que todos tenemos que parar al mismo tanque así como lo estamos haciendo molinar y yo, al mismo tanque le estamos disparando viste, mas facil otro, 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 al medio, al medio, al medio, al medio bien, que alguno? si ah no? me cae mi arma ahi esta, me gusto esta y eso que a mi no me gusta usar las ametralladoras, me gusto esta tiquín botiquín, gracias tío ahi saqué dos botiquines mas hay un arma gigante estos municiones, municiones están arriba para quien me cae abajo entonces? ah me cae abajo mejor, de hecho la mientras yo disparo abajo, ustedes disparen de arriba ya y al que le esté disparando ese, hay todo disparado al mismo aunque morirá no me escuchen pero así, así los tanks no nos no nos agorraran tanto murió viste? rapidito, al otro, al otro antes de que aparezca el tercero bien, el otro, ahi viene el otro arriba ahi aparece el otro, al mismo, al mismo, al mismo bien, siguiente, siguiente, siguiente ah te caiste chuta ahí esta el bot, te esta ayudando ya murió, murió, murió el otro, el otro, el otro está el molineto usando la la hiper mega super ametralladora jaja otro más jaja fuera, quemado, desgraciado ah lol murió murió uuuu vamos bien, vamos bien, vamos bien aquí hay un arma otra que a la peña ese es el 9 nos servirán si detenéos píldoras vamos, tíquiles no hay, cierto? a alguien le vendrán bien ya, voy a ver uy, esta es la ametralladora, ahora aparecieron esta estamos en la penúltima entonces se llama M60, creo si a ver ya, lo mismo de recién yo me quedo abajo con Molinar y ustedes arriba con el bot no, el bot, ahora se va abajo lol es que esta arma hace bastante daño de cerca acá acá hay Molo ojo ah, si tienes Molo o si donde esta el tank? no lo veo ahi esta ah, me alcanzo igual voy a esperar que se junten todos RECARGANDO que me esta disparando? ah, me esta disparando el Molinar no si fuerza a tierra a ver a ver donde es mas? quien esta caido? Francis esta subiendo ahi no 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 todos bajos de vida, no he caído y no tienen botiquín yo tengo, yo tengo ahhh LUL me cayó encima el desgraciado no carga, no carga, no carga, no carga, no carga, no carga senta acá al que pille lo levanto ayuda gracias este es Francis tu bot igual sirve tu estas arriba ya estaba molinado con dos de vida acá hay otro molo tu para arriba ahí viene el bot de levantarla si? bien, bien, bien venga, venga, arriba no me llegó igual, LUL no muere, no muere murió, 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 murió murió, murió, murió muerto no creo estoy muriendo cúbreme esperad bien acá hay más botiquín cogeré el botiquín pero te han pegado no intentes murió murió nos a curar a nos a nos hay que darle una espelda ahí esta, tomalo bot púrate ya bien, el otro, el otro quedan nueve bien, quedan ocho, siguiente bien, siguiente atrás, atrás, atrás siguiente, siguiente, siguiente entró alguien más ah, buena ahí le di una espelda oh ah murió oh ah uy, dos tanks por tanto estas explosiones, un tanto tanks me escucho bueno, te escucho, pero un poco bajo el prono, ah, no 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 donde, donde, donde anda anda, 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 acá, ahí molo, 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 bien, acá ahí molo ¡Granada! anda, ahí va anda para morir al último tank, al helicóptero de este ay, que rarito al otro helicóptero sí, porque va a venir otro, después de que vengan más allá entonces hay que estar cerca, y el helicóptero, es que si, ¿de aquel lado sale? sí, por esta cruz llevo molo, queda el último molo entonces hay que tirarla en el final entonces murió ¿la pasamos, no? sí ¿acá? por acá ¡Ya llegan! ¡Atención! ¡Atención! ¡Uy, ya que nos viene molinar para acá! ¡Munición! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Me caí! ¿Vos están esperando al otro? ¡Nooo! ¡Me muero! me quedé como el uno, que acá no puedo pegar ¡Bien! ¡Bien! ¡Está avanzado! Vamos, 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 Arida wey ¡Bien! 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 ¡Está avanzado! ¡Vamamos, vamos! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Gracias!